Ahora estamos en un evento acá en el puerto de Hamburgo en el restaurante Blothouse y mira, es día sábado al fondo está la filarmónica todos los barcos un día hermoso de agosto, de sol todo el mundo está divirtiéndose es hermoso, de este ángulo se ve muy, muy lindo el puerto de Hamburgo Chau, fíjense